Seguimos con Noticias Globovisión Salud 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 del nódulo que sea sospechoso siempre va a ser quirúrgico ¿ok? si te da la biopsia esa biopsia con aguja final te da positiva pues con más razón y en muchas ocasiones aunque te dé negativa si el nódulo sigue siendo sospechoso eso puede ir a cirugía para aclarar el diagnóstico muy bien tenemos preguntas a través de nuestra cuenta de twitter arroba salud guioma joven por el tiempo no podemos responder todos pero vamos a tratar de ayudarlos recordemos que esto no sustituye a la consulta en consultorio sin embargo pues pedimos su opinión acá tenemos ahora marina y dice lo siguiente hola mi problema pasó de ser de la tiroides a la hipófisis con prolactina estradiol fch y otros valores hormonales que con muchos tratamientos no han logrado controlar me pronostican un tumor de hipófisis dígame doctora que puedo hacer me siento descompensada bueno ya es una situación mucho más compleja como dijimos desde la hipófisis parten una serie de factores que van a actuar sobre las diferentes glándulas y que van a regular su función en el caso de ella si ya la prolactina está alta esa prolactina que es la que en periodos de lactancia es la que estimula la producción de la leche pero cuando se eleva puede ser por un nódulo que está en la hipófisis por un tumor hipófisiario o puede ser de tipo una elevación funcional que se puede producir en un periodo de postparto o sea pueden haber muchas causas y ya el fc h lh estradiol se refiere a la hipófisis que se puede producir en un periodo de postparto que se refiere a la parte de la hipófisis que se refiere a la hipófisis que se refiere a la parte de ovario esas fc h y lh son las gonadotrofina o sustancias que vienen del hipófisis que actúan sobre los ovarios ok y el estradiol lo produce el ovario si todo eso está alterado pues puede haber una patología hipofisiaria o puede estar ella entrando por ejemplo en una menopausa y se elevaron las las gonadotrofinas hipofisiarias y no tiene nada que ver con esto o si tiene la prolactina elevada y por eso se alteran las gonadotrofinas y no produce y no se produce un estradiol de manera adecuada ni un ciclo menstrual regular que es lo que esto regula de manera cíclica todos los meses o sea eso ahí si tiene que ir a la consulta médica y revisar sus exámenes y hacer una buena evaluación clínica porque como tú dijiste esto no puede sustituir la consulta en la consulta va a haber un examen físico, un buen interrogatorio, un análisis de todos esos exámenes y en base a eso es que se hace un diagnóstico pero de igual manera esta persona se siente de repente descompensada por el tipo de diagnóstico pero siempre es bueno pues tener otra opinión y hacerse los exámenes y verificar en consulta es una recomendación que podemos hacer acá también queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo el día de hoy pues sus vías de contacto doctora si bueno este da mi twitter que es arroba doctora ese brito mi teléfono 0416 715 5519 y bueno el teléfono del consultorio que ya se está mostrando ahí en pantalla estamos a la orden pero este pues con cualquier médico internista también puede hacer el diagnóstico en muchos de los casos y si es necesario este puede referir al endocrinólogo lo otro que nos quedó como pendiente es que bueno en los casos de hipo o hipertiroidismo es necesario sí tratar médicamente al paciente en el caso del hipotiroidismo tienes que dar tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea y en el caso del hipertiroidismo hay drogas antitiroideas u otros métodos como el yodo radioactivo el tratamiento quirúrgico que son los que se usan para tratar esa patología así es nos quedó pendiente pero hemos llegado al final por el día de hoy podemos tener en otra oportunidad esta conversación